¡Sens! ¡Con buenas energías! Muy pronto conoceremos los cinco municipios ganadores de Encendamos la Alegría 2018. Este concurso iluminará la Navidad de cinco poblaciones que sueñan con la buena energía de Sens. 21 propuestas se presentaron en el auditorio de la empresa, llenos de colorido e imaginación. ¡Encendamos la Alegría 2018! Faltando algunos meses para Navidad, la magia, el color y la alegría de estas fechas se tomaron las instalaciones de Sens. 21 municipios con sus delegaciones presentaron sus imaginarios, expresando por qué su municipio debe ser uno de los ganadores de Encendamos la Alegría 2018. La comunidad es la que soñó, la que pensó, la que imaginó qué es lo que quieren ver. Y al final cuando ya le encendemos la iluminación, pues ellos van a ver reflejado lo que ellos soñaron, lo que ellos se imaginaron. El sueño de cada imaginario estuvo enmarcado en la música, el teatro, la historia y la cultura, presentando lo mejor de cada municipio a los jurados. Estamos convencidos de que mostramos esa gran riqueza, ese patrimonio cultural que tiene el municipio, gastronómico, turístico y creo que si Dios quiere nos vamos a llevar el premio. Ya hemos venido trabajando varios años y creemos que este va a ser el año de nosotros, pues le estamos apostando a eso y creemos que va a ser nuestra oportunidad. Hicimos nuestro mayor esfuerzo con todo nuestro equipo de la alcaldía, la Secretaría de Cultura, pero lo más importante nuestra comunidad, los niños, las madres, cabezas de familia, los abuelos, los jóvenes participaron. En pocos días se conocerán los municipios ganadores, iniciando una carrera de fantasía y creatividad para que en Navidad se encienda la alegría. ¡Enciendamos la alegría 2018!